Voy a haceros, como siempre, la panorámica de esta hermosa mañana de octubre, en la que el dicho de a quien madruga Dios la ayuda, bueno, es cierto, aprovechando que por tomar a cambiar la hora y de lo que voy a levantar, voy a hacer con la mañana para poder grabar esto. Como ves, de lo más oscuro, vamos haciéndolo más claro. Que esta vista hermosísima. El bar de plata. Las luces que vos sabéis. La la la.